Bueno, continuamos aquí celebrando junto con el cónsul. Estamos en este momento esperando un poco de los artistas. Se lleva este ambiente bastante animado, toda la gente muy emocionada. Nos encontramos con el cónsul nuevamente, el cónsul que es el encargado de aquí de Nueva York y Long Island también. Cónsul, cuéntenos nuevamente qué significa para usted poder ser salvadoreño y de qué manera usted considera que influye este tipo de eventos a la población salvadoreña en Estados Unidos. Ser salvadoreño es el orgullo más grande, también poder formar parte del gobierno del presidente Bukele porque estamos cambiando la historia en este momento. Es el mejor momento en la historia para ser salvadoreños. Ahora El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica, ¿verdad? Estamos trabajando muchísimo, pero ese pulgarcito de América hoy se levanta. Hoy ya somos un referente a nivel mundial gracias al liderazgo del presidente Bukele. Vamos a seguir trabajando de la mano. ¿Y cómo sirve este tipo de eventos? Mantienen nuestras raíces porque nuestra gente sigue pensando en su pulgarcito de América. Muchos de ellos viajan muchísimas veces al año y esto también mantiene a los salvadoreños de primera generación conectados con nuestra querida patria, con nuestro querido pulgarcito, al que cada día extrañamos muchísimo. Claro, por supuesto, extrañamos cada día más nuestro pulgarcito, pero aún así siempre encontramos la manera de podernos unir juntos para poder celebrar este día tan especial como lo es los 203 años de independencia de nuestro país. Para finalizar, Consul, unas palabras para los salvadoreños que aún no tienen ese ánimo para poder venir a disfrutar este maravilloso evento. ¿Qué a ustedes les recomienda? Pues los invito acá, ¿verdad? A la 1 Washington Street. Este evento está muy bonito, es totalmente gratuito, ¿verdad? Hemos compartido con muchísima diáspora. Vamos a seguir haciéndolo. Realmente es un evento donde uno se siente orgulloso de sus raíces. Hay que seguir sentirnos orgullosos de ser salvadoreños y sobre todo disfrutar y conmemorar los 203 años de independencia de nuestra querida patria. Claro, perfecto. Muchas gracias, Consul, por esta maravillosa entrevista. Y nosotros continuamos informándole más acerca de este maravilloso evento. Y nuevamente gracias a Bakery Taste, que se encuentra en su panadería aquí en Hempster. Soy Gabriela Rodríguez, no se mueva, que ya volvemos con más información.